Información de último minuto en materia de vacunación. Venezuela sigue inmunizando a su población, aspirando 70% de los venezolanos y las venezolanas completamente inmunizados frente a la pandemia, una actividad que encabeza la vicepresidenta ejecutiva de la República. Vamos a verlo exactamente con los tres biológicos que se están aplicando, pero el acompañamiento internacional es vital. Venezuela ha certificado tres vacunas de aplicación masiva. La Sputnik V, la vacuna china y la Abdala, esta la más reciente. Vamos a verlo. Muy buenas tardes, amigos televidentes. A esta hora establecemos el presente contacto informativo a propósito de una inspección que realiza la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en uno de los 13 puntos de vacunación instalados por la Cruz Roja, que se suma a este proceso de vacunación masiva con apoyo logístico a lo que ha venido desarrollando el gobierno venezolano en todo el territorio nacional. Este proceso de vacunación, la segunda fase masiva que inició el pasado 29 de mayo. A esta hora vemos allí el desplazamiento, el recorrido que realiza la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Está acompañada por los voceros, los representantes de la Cruz Roja venezolana, además del ministro del Poder Popular para la Salud de nuestro país, doctor Carlos Alvarado, además de otras autoridades relacionadas al área de la salud de nuestro país. En estos momentos le están explicando a la vicepresidenta Delcy Rodríguez cómo funciona o cuáles son las características que tiene este centro de vacunación. Son iguales a los demás centros que ya estamos acostumbrados a observar y que ya han sido instalados en nuestro país para atender este proceso de vacunación. Les decía que la incorporación de la Cruz Roja en este proceso se desarrollará de manera, con todo el apoyo logístico, con los paramédicos, con los voluntarios, que van a estar encargados de todo el circuito de este punto de vacunación, recibiendo a cada una de las personas que han sido citadas para recibir la dosis contra la COVID-19. Es importante destacar que es una alianza. El Estado venezolano pone las vacunas y pone también los vacunadores y la Cruz Roja venezolana prestará todo el apoyo logístico para que se desarrolle de manera efectiva el proceso de vacunación. En estos momentos las autoridades sanitarias le dan el parte a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Se tiene previsto que en este centro específicamente que ha sido instalado acá en el Estado Miranda y que va a atender a personas residenciadas en el Distrito Capital y también en el Estado Miranda, se tiene previsto que se han atendido diariamente un promedio de unas mil personas y que además es el promedio que se ha desarrollado en los demás centros de vacunación. Así lo ha dicho el ministro del Poder Popular para la Salud de nuestro país, doctor Carlos Alvarado, cuando se dio inicio a esta segunda fase de inmunización masiva en nuestro país. Recordemos que la meta del Estado venezolano es atender o cerrar el año 2021 con al menos el 70% de la población venezolana inmunizada contra el COVID-19. A esta hora la vicepresidenta ejecutiva de la República Delcy Rodríguez continúa el recorrido conversando con cada uno de los voluntarios, todo el personal sanitario que forma parte de la Cruz Roja Venezolana donde le están explicando cómo funciona el circuito acá en estos espacios. Les decía que son instalados o van a estar funcionando en al menos tres estados de nuestro país. En el caso de Caracas se ha habilitado esta gran carpa acá en el Estado Miranda, pero en las demás ciudades del resto de la nación solamente el personal sanitario de la Cruz Roja se incorpora a los puntos que ya han sido instalados por el gobierno venezolano. A esta hora continúa la vicepresidenta Delcy Rodríguez realizando el recorrido por cada uno de los puntos de este circuito sanitario de este punto de vacunación masiva acá en el Estado Miranda. Es importante destacar que el proceso de atención en estos espacios se desarrolla de igual manera que en el resto de los puntos de vacunación. Las personas se convocan a través de la mensajería de texto, recordemos, a través de la plataforma del Sistema Patria o también a través de la plataforma de la página web del Ministerio del Poder Popular para la Salud de nuestro país. Ha sido una, o son las medidas o los procesos por los cuales el Estado venezolano está convocando a cada una de las personas para que puedan asistir. Recordemos que en cada uno de los centros de vacunación existe la presencia de los tres candidatos vacunales que han arribado a territorio venezolano para iniciar este proceso de vacunación masiva. Estamos hablando de la Sputnik V, que fue la primera dosis en arribar a territorio venezolano gracias a esa alianza y cooperación con Rusia. Posteriormente, la nación recibió de parte de China las dosis que fueron incorporadas de manera progresiva a este proceso de inmunización. Y por último, recientemente veíamos a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, firmar este convenio con la hermana República de Cuba y donde se suma a este proceso de vacunación, este tercer candidato vacunal como es la ACDALA a toda la población venezolana. Son las alianzas que ha hecho el Estado venezolano para garantizar la vacunación masiva en territorio venezolano. Recordándole también a nuestra audiencia que son vacunas que se desarrollan gratuitas. La aplicación de estas dosis son de manera gratuita. A esta hora, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, está en compañía de los representantes de la Cruz Roja venezolana, con los cuales vamos a estar en estos momentos conversando en primer lugar con la vocería de la Cruz Roja venezolana. De inmediato vamos a conversar con Luis Faría, quien es el responsable por la Cruz Roja venezolana, responsable de comunicaciones, para que nos comente parte de lo que ha sido esta incorporación de la Cruz Roja venezolana en este proceso de vacunación masiva en nuestro país. Actualmente estamos apoyando en tres estados. Esta es la primera carpa que se instala en apoyo al Ministerio de Salud de Venezuela. Esto es una labor en apoyo logístico, en apoyo con el voluntariado y asistencia técnica cuando sea requerida. Ahora vamos a conversar con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, para que destaque la importancia de sumar esas voluntades en este proceso de inmunización, que es de beneficio para toda la población. Bueno, primero que nada, en nombre del presidente Nicolás Maduro, quiero agradecer a la Cruz Roja venezolana, a la Cruz Roja Internacional, por este proceso de cooperación en el Plan Nacional de Inmunización del Pueblo Venezolano. Vinimos a visitar esta carpa en el Parque Miranda, donde se está llevando, es uno de los puntos de vacunación en el estado de Miranda. Revisando cada parte del proceso, es muy importante, la Cruz Roja se ha sumado, como lo dijo su representante Luis, se ha sumado en tres estados del país, y bueno, todo está muy bien organizado, realmente lo felicito, perdón, porque están dando una demostración de que Venezuela completa, Venezuela unida, avanza en el proceso de protección de la salud de nuestro pueblo. Así que, realmente estamos muy complacidos. También nos permitió al ministro y a mí, chequear, revisar, la plataforma de vacuna, que es una plataforma donde la persona que se vacunó, cuando la persona llega al centro de vacunación, lo primero que se hace es chequear por el sistema Patria si fue realmente convocado a ese centro de vacunación. Una vez que se confirma, pasa entonces a seguir el proceso de revisión para ser vacunado, y luego de que es vacunado, la persona es chequeada en el sistema y le da ya registro de vacunado. Ese registro de vacunado generan en la plataforma Patria un código BQR que está a disposición de cada ciudadano, de cada ciudadana que ha sido vacunada. Así que, es la constancia que va a tener cada persona de que ha sido vacunada y está la información en qué centro y qué día. Muy importante, la plataforma BVACUNA del sistema, de la plataforma tecnológica Patria, para que todo el país mantenga, como se está aplicando, en el resto del territorio nacional, nosotros podamos tener ese registro y al mismo tiempo el ciudadano pueda tener acceso a la constancia de su proceso de vacunación. Y que además también le permite al Estado venezolano poder tener las cifras de cómo avanza este proceso. Y en este sentido, vicepresidenta, ya cómo avanza, ya entramos ya al sexto mes del año, al séptimo mes del año, ¿cómo avanza ese proceso de vacunación a la fecha? Mira, a pesar de la situación a nivel internacional, de escasez de vacunas, que hay que señalarlo, bueno, hemos dado información, no solamente nosotros, la Organización Mundial de la Salud, de cómo 10 países concentraron la mayor cantidad de vacunas, a pesar también del bloqueo criminal que hay contra Venezuela, nosotros hemos podido garantizar la vacuna al pueblo venezolano. Ya estamos, bueno, avanzando profundamente en la segunda fase, pronto nos vamos a mover a la tercera fase, y como lo dijo el presidente ayer, hemos estado estudiando todos los mecanismos de bioseguridad para en el mes de octubre poder garantizar clases presenciales en Venezuela. Es una de nuestras metas, es una de nuestras metas. Pero siempre el llamado a las clases, ya Venezuela tiene presencia de la variante británica, de la variante brasilera, de la variante andina, pero en el mundo, ya en 90 países, está circulando una variante altamente virulenta, altamente peligrosa, que es la variante delta. Nosotros como pueblo tenemos que tomar previsiones, cuidarnos, no relajarnos, no por el hecho de vacunarnos, debemos relajar las medidas, las medidas de prevención, las medidas que como personas nos corresponde colaborar. No es solamente la acción del gobierno, es la acción del pueblo venezolano. Y hasta ahora el pueblo venezolano ha dado ejemplo de conciencia a nivel mundial con el método 7 más 7. Bueno, tenemos que ser cuidadosos. En este momento estamos en la semana radical, donde todos debemos mantenernos en casa y excepcionalmente quienes tienen tareas para atender servicios públicos, casos de salud, casos de alimentación, electricidad, agua, servicios en general, para atender a la población, están autorizados pues para circular. Pero es muy importante mantener el método 7 más 7. Es el equilibrio que nos permite un control de la pandemia. Nosotros hemos llegado a una meseta en esta segunda ola del COVID-19 en Venezuela. Pero debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos porque esta variante Delta ya está oficialmente declarada que está en Brasil, que está en Aruba, que son países muy cercanos, países vecinos a Venezuela. En Colombia ha habido además de la situación descontrolada, hay otro rebrote. Ellos aún no han formalizado si existe o no otra variante, pero nosotros tenemos que tomar las precauciones, como hemos hecho en la frontera. En la frontera se mantiene el cerco epidemiológico, el escudo epidemiológico, porque la variante, bueno, sin duda entra, viene de afuera y tenemos que proteger al pueblo venezolano. Así que es muy importante atender el llamado que se le hace a la convocatoria por el sistema patria para ser vacunado y que todos ayudemos. Y yo agradezco a la Cruz Roja nuevamente y que todos ayudemos en este proceso de protección de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Agradecemos a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, por compartir con nosotros la información de que la Cruz Roja venezolana se incorpora a este proceso de vacunación con el apoyo logístico. Además, es agradecimiento por seguir sumando voluntades. Nosotros con estas imágenes y con esta información vamos a retornar este contacto a los estudios. Adelante.